Dios mío, cuánto te quiero. Mis palabras se quedan yermas ante tal poderío, porque no existe en mi alma palabra alguna para explicar este maravilloso sentimiento. Cómo definir este fuego de amor que anida en mi alma, donde buscar literatura o frase alguna que pueda hacerte comprender mi inmensa locura. Muero de amor, de la misma forma que tu amor me da vida. Quiero quererte más, necesito amarte con desmedida locura. Robar tu alma y hacerle infinitas porciones para llenarlas de besos pasión y exquisitas sensaciones. Te quiero tanto que mi perdón es constante por no quererte en el ayer como te quiero en el presente. Perdona, amor mío, y espero que te consuele que mañana te querré más que hoy y más que ayer. Perdona, amor mío, y espero que tu consuelo sea el que mañana te querré muchísimo más. Perdona, amor mío, y espero que tu consuelo. Perdona, amor mío, y espero que tu consuelo. Perdona, amor mío, y espero que tu consuelo. Gracias.